No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan Somos los barrieros, venimos todos a un rato Te bajo de mi sombrero, y ya no habrá tan acá como la espuma Orgullo de barrieros, cohenios y soñadores No tenemos más fortuna que nuestra luna de sombrero y la canción Somos los barrieros, venimos a cantar a la paca Y debajo de mi sombrero, mi alma blanca Orgullo de barrieros, cohenios y soñadores No tenemos más fortuna que nuestra luna de sombrero y la canción Orgullo de barrieros, cohenios y soñadores No tenemos más fortuna que nuestra luna de sombrero y la canción ¡Sancioné! ¡Sancioné! ¡Oh! 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 Esa Paki como Mola se merece una hora ¡Oh! 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 ¡Oh!